respecto a los niveles de actividad. Como siempre ocurre con gobiernos de orientación liberal, el mercado interno es el que sufre sus políticas y la industria es el sector de actividad que más problemas presenta. En este sentido, la Confederación de la Mediana Empresa informó que la actividad de las pymes industriales descendió casi 9% interanual en agosto. Sigue siendo fuerte la caída en el sector de las pequeñas y medianas empresas. En lo que va del año, el sector acumula una contracción de casi 17% en su actividad. Si bien, Guillermo, el informe de la CAME muestra un crecimiento en su actividad, me refiero a la actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales, en agosto, respecto a la actividad industrial del mes de julio, la CAME resalta en el informe que las industrias pymes aún no muestran señales firmes como para afirmar la existencia de un cambio de tendencia o de reactivación. Más que algunos focos en los cuales se van siendo mes a mes algún, o va ocurriendo, perdón, mes a mes, algún pequeño crecimiento pero no es consistente. Es decir, que no se puede afirmar que las pequeñas y medianas empresas industriales tocaron piso y comienzan a crecer de aquí en más. La caída de la demanda interna que golpea a las empresas industriales también golpea en el empleo, como es de esperar. Hay que resaltar que la tasa de desocupación se acerca a las dos cifras. Recordemos que la semana pasada el INDEC informó la desocupación. En las regiones industriales del país es donde más se nota la pérdida de empleo producto de la caída en la actividad de las pymes industriales, fundamentalmente, Guillermo. ¿Cómo ocurre? En el Gran Buenos Aires y en Córdoba. En particular, en el Gran Buenos Aires, la desocupación ya supera el 9% y está ahí, a poquito de alcanzar el 10%. Según un informe del CEPA, en los primeros seis meses de la presidencia, se destruyeron 2.000 empleos. La mayoría de esta pérdida, Guillermo, es en el sector privado y en pymes industriales, fundamentalmente. La política económica nacional destruye producción y empleo, porque golpea el mercado interno y las pequeñas empresas. Según el sociólogo Daniel Stengart, desde fines de 2023 ya se perdieron 12.000 empresas. Como siempre decimos en esta columna, el ajuste lo sufre en mayor medida el sector privado. El precio de las cosas.